Ahí está, ese tapón es donde va el aceite de la transmisión Está derechito aquí abajo de estos cables, es una T de cables y abajo de esos cables está donde van a llenar la transmisión de aceite Y este tapón aquí dice que es solamente para usarlo para los dealers, que el dealer solamente lo debería de llenar Pero yo les voy a mostrar que es lo que tienen que hacer para poderle echar aceite Porque la compañía de la Chrysler secuestamente nos dice que tenemos que llevar la Venn al dealer para que ellos le hagan el cambio del aceite de la transmisión Yo me imagino para sacar un poco más dinero, pero yo soy de esas personas que me gusta investigar y me gusta investigar hasta que no doy con un resultado Y yo hice mis investigaciones, estuve leyendo diferentes artículos y lo van a hacer con esto Aquí tengo yo la varita donde le chequeamos el aceite del motor Esa misma varita la vamos a utilizar para marcarla y para usarla para chequear nuestro aceite de la transmisión Déjenme les muestro Aquí en esta sección, de aquí a aquí, es la sección donde checan, esto es lo más lleno que puede estar el motor de aceite Y aquí es lo más bajo, bueno, si le damos vuelta, nuestra varita no tiene nada de este lado Y este es el lado que vamos a utilizar para chequear nuestro aceite de la transmisión Como ustedes pueden ver, yo ya marqué mi varita y acá está también donde la marqué Esta es la marca donde se chequea cuando está caliente el aceite y cuando está frío Les voy a dar las medidas donde tienen que marcar, que viene siendo, van a utilizar una regla Ustedes pueden, yo estoy utilizando esto, pero ustedes pueden utilizar una regla, cualquier regla que tenga milímetros Para marcar la medida donde chequean el frío, el aceite cuando está frío Van a ser dentro de 5 milímetros a 15 milímetros Aquí está, aquí se los escribí, dentro de 5 milímetros a 15 milímetros Este y con la regla le chequeamos, le marcamos Así de esta manera Y con un marcador Simplemente le marcan sus 5 milímetros Que es aquí Y sus 15 milímetros Que es aquí Aquí ya lo marqué Ya está marcado Y ahora para marcar donde regularmente yo inspecciono mi aceite de transmisión Cuando está caliente Van a ser 40 a 50 milímetros Ok Que aquí está Ahí está, se los voy a medir El 40 viene siendo el 4, en el 4 de los milímetros Y 55 es 5 y medio Que es 55 milímetros Ahí está, ustedes pueden ver Le marcan con su marcador Ahí le vamos a marcar con el marcador donde es Y marcamos donde está lo caliente Esto es cuando está caliente Esto es para medirle cuando está caliente Lo más bajo sería aquí Y lo más alto sería acá Ahora lo voy a marcar bien Ahí está Pero el marcador se va a borrar con el tiempo Y para evitar que se nos borre con el tiempo Agarran una lima Pueden usar una lima Y lijarle O pueden agarrar cualquier herramienta que ustedes quieran Y lijarle un poco para que se marque Como ustedes pueden ver yo ya la marqué la mía Y es como voy a inspeccionar mi aceite de hoy en adelante Simplemente cada vez que vaya a inspeccionar mi aceite Me aseguro de limpiarle el aceite del motor Y esta misma vara la voy a utilizar para inspeccionar mi aceite de la transmisión de la venta Y así ya no tengo que comprar otra varita especial Aquí tienen ya su herramienta para chequear este aceite Así que vamos Ahora vamos a echarle el aceite Acuérdense cuando le echen el aceite Como está muy delgadito El tubo Échenselo un poco despacio Porque si no se les llena muy rápido su cono Y este se les puede tirar Así que con calma Todo con calma Bueno amigos el trabajo ya lo terminamos Ya usamos nuestra vara Nuestra varilla del aceite del motor Para chequearle el aceite Al nivel de la transmisión Todo quedó bien Unos puntos que les quiero decir es Cuando calen su aceite de la transmisión Asegúrense que prendan su carro Le metan los cambios varias veces Y lo ponen en neutral Así es como le chequean el aceite caliente a los carros No lo hagan cuando está parqueado Bueno amigos el trabajo nos quedó bien Ya la calé la ven Ya le dimos su vuelta Y todo nos salió bien Ya corre bien Así que siempre échenle ganas No se los llevan al mecánico Porque en veces el mecánico Les va a hacer trampas O no les va a hacer el trabajo Igual como ustedes se los harían Y van a batallar después Mis amigos Yo soy Confrera Aprenderán Y aquí estamos para servirles Si tienen alguna pregunta Algún comentario Déjenmelo saber En los comentarios Y por favor Suscríbanse Y ponganle like al video Aquí estamos para servirles Y 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 aquí estamos para servirles